Estamos viendo que hay varias suertes, ya dijimos la cala, que es la primera, y después... Siguen los piales en el lienzo, que sale una yegua bruta y los charros están formados así tres para hacer esa suerte y avientan la soga a las patas y si la agarran de las patas, la cabeza de la silla, paran la carrera de la yegua y ya se consuma la suerte, que era lo que hacían en el campo abierto para juntar las yeguas Y ahí vamos dos Le mandamos un saludo a Randa Chalev, a Salvador y a Rufino González y a Carmelita Ramírez, también en Guadalajara está viendo la transmisión Vean pues, y cuando fuimos a Guadalajara, hubo un evento charro extraordinario en este pasado 2017 donde había un evento de corte internacional, porque vinieron charros de todos Este, o sea, mexicanos que tenían en Estados Unidos asociaciones charras, en Colombia asociaciones charras Y así, una cosa bien interesante de los charros que vimos allá en Guadalajara Esmeralda Soto también Ricardo Torreclida dice que que otro tipo de suertes también se manejan en la charrería Pues como le dije que son diez, ¿no? Sí, son diez, van a dos apenas Después de ahí sigue la suerte de las colas Sale el toro, lo espera el charro Vamos a ser roscato Estamos recuperando la transmisión Porque como todo, siempre hay pequeños detalles Estamos enumerando las suertes charras ¿Cuánto dura un evento charro? ¿Como cuatro horas, cinco horas? No, ahorita ya dura menos Antes sí eran más Ahorita dura como dos horas Tres máximo ¿En tres horas se transmite bien todo lo que es el trabajo? Sí, depende, sí, porque tiene su reglamento Y cada suerte es calificada por los jueces ¿Cuántos jueces son? Pues hay bastantes Pero hay un coordinador el que maneja a todos los jueces ahorita Que les da los seminarios Están pendientes de que estén al día Por el cambio de reglamentos que hay Ahorita hay cambio de reglamento Ahorita el coordinador de jueces a nivel estatal es un hijo mío Que se llama José Julio Villaseñor González Él es el coordinador estatal ahorita de todos los jueces Nada menos este jueves, viernes que pasó Dio un seminario de las suertes En el teórico y práctico Ahí en un lienzo charro que está llegando ahí al rancho con nosotros Y en esta mesa directiva nueva que acaba de entrar Que entró en enero Él fue nombrado el coordinador Su papá también fue juez nacional Cuando el Congreso Nacional aquí El papá de ellos fue el juez titular Y estamos hablando de la segunda generación De esta familia Villaseñor González Villaseñor González Y Martín Martín, tremendo Martín Un promotor incasable de la charrería Radio y televisión Y prensa Y obviamente la prensa escrita El canal 45 ahí tenía su programa Ahorita es el coordinador de los locutores charros también A nivel estado Le mandamos un saludo muy especial a Martín Nos quitamos el sombrero y le hicimos firmes A Martín por esa permanencia de promover la charrería Gracias a esto A la raíz de su padre A la raíz de su madre Es un árbol que ha dado muchos frutos Charros Y todos charros ¿Qué le dice una persona como usted? Marina Reyes Te manda muchos saludos Y dice que está muy interesante la entrevista Te mandamos saludos también Marina Gracias Y a estos niños que quieren empezar a hacer charros Ahorita hay grupos de niños que los charros grandes se abocan a ellos A juntar los grupitos y a enseñarlos Y es la nueva semilla que va dando frutos Los mismos charros, el colegio de jueces El presidente de la unión o los presidentes de cada asociación Se ponen de acuerdo para juntar en un solo lugar a todos los niños Y ahí les empiezan a dar clases Les fijan cierto día Y de ahí va Pues ahí va aprendiendo la mata Que es la misma familia De todas maneras la familia acude a la charreada A toda la familia Entonces pues los niños también van Tienen que empezar a aprender también Y empiezan a desarrollar el deporte desde chiquitos Porque lo ven desde que nacen Desde que los llevan chiquitos Y así Ahorita un bisnieto mío que tiene cinco meses Por ejemplo ayer Practicaron en el rancho todos Y ya mis nietos llevan a sus chiquitos Uno de ellos tiene cinco meses Y el otro seis años Y ya los llevan también a la práctica Que ya son mis bisnietos Fíjense nada más como una cosa nos lleva a otra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!